Eso sí me gusta a mí Eso, eso de ti Eso sí me gusta a mí Eso, eso de ti Yo sé que tú eres muy franca Muy sencilla y natural Lo que me gusta de ti Cuando tú sales a bailar Eso sí me gusta a mí Eso, eso de ti Eso sí me gusta a mí Eso, eso de ti Tú bailas con sabrosura Y con mucho bandoleo Y el juego de tus pasillos Me produce hasta pared Eso sí me gusta a mí Eso, eso de ti Eso sí me gusta a mí Eso, eso de ti 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 Eso sí me gusta a mí Eso, eso de ti Eso sí me gusta a mí Eso, eso de ti Eso sí me gusta a mí Eso, eso de ti Eso sí me gusta a mí Eso, eso de ti Eso sí me gusta a mí Eso, eso de ti Eso sí me gusta a mí 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 ¡Gracias!